5 mil dólares, 5 mil dólares, así como lo escucha, 5 mil dólares. Mi nombre es Carlos Ramírez en Relation, licencia federal emitida por el IRS. ¿Cuál es este nuevo proyecto? Pocas horas atrás se manifiesta que hay una opción de que usted obtenga un préstamo, no es un estímulo económico, es un préstamo. ¿De dónde? De sus fondos de ahorro del Seguro Social. Con este préstamo usted va a poder solventar varias necesidades, pero lo va a tener que pagar. La propuesta, cheque de estímulo 5 mil dólares a cambio de los beneficios del Seguro Social. La vamos a retrasar un poquito y luego usted va a poder obtener sus fondos. Altos funcionarios económicos de la Casa Blanca están explorando una propuesta polarizante de académicos y conservadoras del American Enterprise Institute y la Hanover Institution. Estos académicos, Andrew Biggs, que es escritor de Forbes, y Joshua Rao habían publicado un artículo de opinión en el The Hill que describía su plan para proporcionar un efectivo, un cash a los contribuyentes para los que los hogares no se ha especificado cuáles son los límites de ingresos ni nada por el estilo. Pero no en forma de pago de estímulo, sino a cambio de un adelanto de sus fondos del Seguro Social. 5 mil dólares. El monto real está en debate. A cambio de un retraso de hasta tres meses en recibir sus beneficios de Seguro Social de jubilación, igual yo voy a recibir hasta que me muera. Entonces, si me adelantan, sería un buen negocio para mí. ¿Por qué? Por tres meses yo voy planificando, pero recibo 5 mil dólares de anticipo de mi jubilación. Mucha gente dice, bueno, cuando lleguemos a jubilarnos ya no habrá ni dinero. Bueno, que me lo den hoy es, para mi manera de pensar, una muy buena idea. Adelante con esos 5 mil, me los da inmediatamente. Los dos describen como las personas que aportaron por recibir el préstamo mantendrán un saldo a una tasa de interés gubernamental específica, favorable para los contribuyentes, es decir, un interés bajo. El Seguro Social es un préstamo reembolsado desde el primer, desde la contribución y la verificación de sus aportes. Bix y Rao señalan que aquellos que elijan no recibir un cheque, conservarían sus beneficios de jubilación desde el primer momento. Yo prefiero que me den el adelanto. Así, plata en mano, plata en mano. Estiman que la persona típica que opta por este préstamo vería como un máximo de retraso de 3 meses para recibir los beneficios. Es decir, después de haberse jubilado va a recibir este beneficio, normalmente los beneficios del Seguro Social, 3 meses después que se jubile. Vale la pena reforzar el último punto. La duración de la demora sería como máximo 3 meses, ya que se omitió que el artículo, dejando a muchos imaginarse recortes mucho más profundos. Demócratas y republicanos debaten nuevos cheques de estímulo, 2.000, 1.000, 1.000 mensuales, 2.000 y ahora 5.000. El nuevo interés en la propuesta se produce cuando los demócratas y republicanos se pelean por la posible segunda ronda de ayuda para alivio del coronavirus y refleja el creciente abismo ideológico sobre la aprobación de una segunda ronda de pagos directos. ¿Habrá o no habrá? Han surgido varias propuestas demócratas para ofrecer la ayuda directa. En el video anterior habíamos hablado que Edward Markey, Kamala Harris y Bernie Sanders, los dos últimos excandidatos a presidentes del país presentaron una propuesta de la ley mensual de apoyo a la crisis económica, un retroactivo para poder recibir hasta 8.000 dólares al mes. Lo creo muy improbable para proporcionar un cheque mensual de 2.000 a aquellos que luchan por llegar a fin de mes durante la pandemia del COVID-19. Con un solo cheque no es suficiente para subsanar a los hogares esta crisis económica, esta crisis de salud. Todos los hogares están muriéndose de hambre. Los gobiernos tienen tantos locales, seccionales, y el gobierno federal tiene que preocuparse más por la clase obrera, por la clase trabajadora. Aquella clase que mueve el país. Las personas pudientes, los millonarios, no necesitan ni un centavo porque lo tienen. Nosotros, usted, todos los que vivimos al día de un cheque semanal, somos las personas que necesitamos de este estímulo. No se pierde este tipo de videos, que lo único que hacen es informarle con la verdad en el día que está pasando. Por favor, suscríbase a nuestro canal para estar bien informado. Dele clic en suscribirme y haga clic en la campanita. Muchísimas gracias por atender este video. Muchas gracias por todos sus comentarios y por darnos un like a nuestra página. Que tengan un bendecido día.